Sergio Fidalgo, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, oye, estos mugrosos que cobran entre 7 y 9 mil pavos del erario público y que siguen luego castigándonos con la payasada anual, digo lo del mobile, como en otras muchas cosas, como la legión en Cataluña, como la presencia de los símbolos del Estado, es decir, de los símbolos de España en Cataluña y tal, pero que luego es llamativo, y este año yo creo que ha sido más llamativo que en otras ocasiones, porque luego pierden con perdón el culo por pasarle la mano por la chepa cuando, no sé muy bien por qué, porque hay cámaras, cuando ya están, digamos, dentro en la cena de gala o tal. Y encima esta mañana dice Ada Colau que este rollo de la cosa institucional y protocolaria que es algo como periclitado, como algo del pasado, una tipa que luego cuando toma posesión como alcaldesa, pues también le gusta ahí que le den su cetro de mando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Le hago la misma pregunta que antes hacía en la mesa hablando de otra cosa. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir aguantando esta gentuza, Sergio? Bueno, yo en el caso de Colau, yo espero que hasta mayo, realmente espero que en mayo haya una cierta corriente de cordura y mandemos a Ada Colau al basurero de la historia. Pero sí que es muy triste que personajes como Ada Colau, como Pere Aragonés, estén cobrando lo que cobran del área público para ofender a todos los españoles. Porque oiga, es que aparte lo hacen de una manera patética, ni siquiera tienen la valentía de decir, miga, boicotamos al rey y no vamos al acto. No, no, lo que hacen es no van a la recepción previa a darle la mano, pero luego, como tú bien dices, claro, con los empresarios y con el resto de autoridades y con el rey, bien que le hacen la pelota. Con lo cual ni siquiera tienen la gallardía, si realmente son antimonárquicos, de ir hasta el final, hacen un quiero y no puedo. Con lo cual no solamente son malos e insultan a toda España, sino que encima son patéticos. Son absolutamente patéticos. Oye, ponedme por favor, mientras está Sergio Fidalgo, quiero preguntarte, unos buenos amigos de Valencia lo han pasado mal este fin de semana, porque Eva Parera, nuestra amiga Ángeles Rívez también, en Barcelona, pues se han querido hacer un acto público de denuncia de esa trama delincuencial llamada Ocupación, que tiene el amparo del propio Ayuntamiento de Barcelona y si no llega a ser por la Guardia Urbana, les zurran bien la badana. No sé si tenemos esas imágenes que os he pasado y si no, pues lo vamos comentando. Sergio, ¿hasta qué punto la Ocupación? Sí, sí, con audio, por favor, mientras sigo, las utilizamos como colas, mientras sigo hablando con Sergio Fidalgo. Bueno, soltadme unos segundos si las tenéis preparadas para que veamos las imágenes de Eva. Esto es, no sé el audio si se llega a apreciar suficientemente. Estaba denunciando Eva Parera, estaba denunciando Juan Arza también, Ángeles Rívez, pues algo que es una absoluta normalidad y que solamente se produce, sobre todo se produce en el Ayuntamiento de Barcelona. Y es que Ada Colau, pues no es que consienta, es que, vamos, le falta seguir encabezando manifestaciones para apoyar a una gentuza que ocupa viviendas particulares, edificios abandonados. Esto concretamente es uno, tú me dirás, porque no recuerdo exactamente qué zona de Barcelona era. Es cambia. Esto es. Está muy cerca de la estación de Sanz. Que debería, al lado de la estación de Sanz, efectivamente, que es un barrio ya, es un territorio comanche. Sí, ahora lo recuerdo. Que debería estar, pues, derribado, porque está en un estado patético, que estos tíos lo han convertido ahí en el Bronx. Y, bueno, se ve luego a la Guardia Urbana que casi les revientan. Al final, estamos siempre hablando de lo mismo, Sergio. Hay dos zonas en España y una es, sin ninguna duda, Cataluña, sobre todo algunas zonas de Cataluña. Y otra es el País Vasco, las provincias vascongadas, donde ni hay democracia ni libertad. Vamos a dejarnos de tonterías. Y donde partidos, que luego tendrán la ideología que tengan, pero que defienden, pues, la Constitución, la legalidad y el Estado de Derecho, no pueden desarrollarse en libertad, como otros que con el amparo del gobierno central en los últimos años sí lo hacen. Es que el tema de los ocupas en Cataluña es realmente ya casi una tragedia. Bueno, habéis visto este mitin en Cambias, que, digamos, va parera y la gente de Valencia intentó, pues, denunciarlo. Bueno, lo que es un delito, que es ocupar edificios públicos. De todas maneras, esto es antiguo, esto es de Cambias. Yo creo que también le trae la gente de Ciudadanos y también le estuvo BOU del Partido Popular. O sea, que es un clásico el ir allá de intentar denunciar los excesos de la ocupación, pero no lo consiguen porque, como tú bien dices, la alcaldesa es cómplice de esta gente, pero no lo ocultan, no lo ocultan en absoluto. De hecho, no olvidemos que el Ayuntamiento de Barcelona lleva siete años. Y la verdad es que no son siete años, son los siete años que Colau lleva siendo cómplice, pero, ojo, ahora Xavier Trías, que viene diciendo que va a solucionar los temas, recordemos que Xavier Trías, cuando fue alcalde, llegó a pagar el agua y el alquiler a ocupas en el barrio de Gracia. Y esto no es broma. Xavier Trías, que teóricamente era Convergencia y era un partido de derechas, también lo hacía. El problema de la ocupación en Cataluña es que, básicamente, es un problema de falta de respeto a las leyes. Empieza diciendo que los jueces son fascistas, que la policía y la Guardia Civil son fascistas, y, por supuesto, acabas amparando todo tipo de delincuencia. Hace un par de días, dos días, en una ciudad que está pegada a Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, Hospitalet, dos ocupas se metieron en un bar para intentar ocupar un bar que había, estaba el señor trabajando en un bar, intentaron ocuparle y le agredieron a martillazos. Y este señor es un policía local de otro pueblo de Cataluña que, bueno, que es familia de los dueños del bar, estaba echando una mano, y entraron dos tipos, dos ocupas, y a martillazos le hirieron. Y es un tío que se sabe defender porque es un policía. Y esto pasó hace dos días en Hospitalet. Por lo tanto, esto no lo ocupó. Y, bueno, si invitarais un día a Xavier Carcial al viol, os podía contar mil y una de los que hacen los ocupas en Badalona. Claro, esto se ha creado en Cataluña un clima de impunidad para la delincuencia, que en Barcelona es más notable, porque la alcaldesa también es forma parte de este entramado, pero que se está extendiendo. Ya no solamente es Barcelona ciudad. Gracias, Sergio Fidalgo. En fin, pues esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y como parte del pueblo español paga, calla y sigue tragando, pues es el problema. Te envío un abrazo, Sergio. Cuídate mucho. Muchas gracias.